hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal estamos de regreso y bueno quizás como ustedes sepan a estas alturas siguen cayendo influencers como moscas en la leche y vamos a estar hablando un poquito hoy acerca de este tema sé que muchos de ustedes se han quedado con dudas desde mi último vídeo en lo que tiene que ver con el contenido que utilice como referencias y si ustedes tienen razón el live del grupo conocido como las chiquis rucas que yo expuse en mi vídeo tiene como dos meses de antigüedad el que detonó todo el problema fue uno que se hiciera más reciente pero no lo pude utilizar en ese momento porque la calidad era fatal de todas formas como ustedes han quedado confundidos les voy a dejar un pequeño clip sólo pidiéndoles por favor que disculpen la mala calidad del mismo y así entonces pues bueno los invito a ver rápidamente estos fragmentos de el live que detonó todo el problema donde hubo el supuesto sexo oral la entrega del billete falso de 500 pesos y el acoso a un migrante así como la exposición de esta casa que los acoge por parte de este grupo de influencers así que miren el clip y regresamos entonces para tocar el tema de hoy fuera no lo acoses si juana eso ya es acoso ay para pero no lo engañes con el de 500 ya le dimos 20 pesos que no va a volver a decir te acabaste nuestro presupuesto aquí una de 10 para el presupuesto yo le hice otro de 10 alfer le di otra de 10 ya es una hora que tú y yo le dimos yo le diría si aquí era otra dice amo que la juana les dice graba es la directora de escena es que esta pendeja no sabe que estamos en en vivo desde hace rato y siendo puras pendejadas juana no viene chiquirrucas vamos a bajar poquito la cámara porque si nada más pula hacia arriba pero no lo agarren ponlo en el sillón y que escuchen nada más van a escuchar venga pues vamos a decir ahorita algo si no le enseñas y luego ya me dio miedo pero no tenemos encendedor el trae acá también traemos gracias hay en un coche bueno delante cigarro para afuera en el día de ayer un joven influencer llamado mario pineda que por algún tiempo estuvo en el ojo público colaborando con otros creadores mexicanos el chico ha salido en un vídeo live para declarar y dar su versión de como por mucho tiempo recibió tanto bullying como acoso por parte de pepe integrante de pepe y teo creo que lo que más he visto en el internet es comentarios de la gente diciendo porque ahora porque ahora porque ahora o sea todo el mundo es puro porque ahora quédense hasta el final para que entiendan por qué ahora mario pineda es que ha decidido salir al frente y contar lo que a él le tocó vivir en este live que fue transmitido por su canal de youtube el cual no tiene contenido porque él quedó tan asqueado de las malas experiencias que tuvo que decidió borrar todo el contenido de su canal él hizo un vídeo en vivo donde entre lágrimas contó todas sus experiencias se veía nervioso se veía de verdad que no estaba en una posición desde el punto de vista mental muy sana se le veía que estaba afectado y de verdad que lo que contó fue bastante grotesco el chico cuenta que desde el año de 2017 aproximadamente cuando él conoce a pepe y teo pues los problemas no se hicieron esperar y casi desde el mismo inicio de la relación profesional pues hubo muchos problemas si ustedes desean ver el vídeo en su totalidad invito a que pasen por el canal de mario pineda y puedan ahí disfrutarlo tiene una duración aproximadamente de unos 40 minutos yo solo les voy a decir por encima los puntos interesantes o fuertes que el chico tocó reitero primeramente una vez empezado el vídeo lo primero que el chico informa es de que el motivo por el cual él está saliendo a hablar es por el acoso y el abuso así como también el bullying que recibió por años específicamente por parte de pepe al parecer teo no tiene mucho o nada que ver en esta situación mario pineda dice que él sale con este tema ahora debido a todo el explote que ha habido con el caso de las chiquirrucas un grupo que al parecer también tenía una amistad muy cercana con pepe y teo él cuenta que un día casi acabando de conocer a pepe ellos estaban reunidos con este grupo de las chiquirrucas y ya desde aquel entonces ellos venían haciendo estos desmadres de acosar hombres por las calles de méxico que mientras una de las chiquirrucas hacía pues la historia de estas aventuras de estas hazañas de acoso pepe estaba que se reía a todo pulmón y que decía que era la historia más divertida que había escuchado en su vida y le pedía al chico que se la contase una y otra vez también contó que en cierto momento se celebró un evento llamado jalisco friendly al cual ellos fueron invitados y una vez estando allí les dieron un tour como que por la ciudad al parecer pero era como que en una especie de carro abierto durante todo el viaje mientras ellos iban en el tour conociendo la ciudad o creo que algo que estaba relacionado con una historia del tequila según entendí es como que pepe no perdía la oportunidad para gritar a cuánto hombre se encontraba en la calle tirándole piropos diciéndole cosas como que de cierta forma acosando verbalmente a cuánto hombre se encontró en el trayecto también nos dejó saber que en un evento de un try que celebraron en el cual también ellos fueron invitados pues que aquí pepe lo acoso muy fuerte y que él es como que de cierta manera no le gustó y le dejó saber y pepe dice que le respondió como una fiera bien eufórico y lo maltrató muchísimo y le dijo horrores que el bullying era tanto que él se quedaba casi hasta que sin palabras porque no sabía cómo él podía aguantar tanto igual se queja de que en uno de estos eventos ante miles de personas incluidos niños que estaban presentes él se sintió muy mal porque pepe convidó a la audiencia a que gritaran a todo pulmón cuál era el rol sexual de mario sea activo o pasivo y que eso fue algo que a él lo avergonzó enormemente le alentaron para que besara a paco del mazo casi que bajo presión incluso cuando él ni siquiera conocía a paco en una ocasión le bajaron el pantalón y eso lo hizo sentirse súper humillado y que estaba cayendo cada día en un nivel más bajo además relató que charlie la pareja de pepe en reiteradas ocasiones lo invitó para hacer tríos y que él siempre se negó y que a cambio lo que recibía era más maltrato y burlas por partes de todo ese grupo también le pedía constantemente fotos privadas así como le vivía preguntando que cuánto le medía el miembro que qué tan grande o pequeño lo tenía él asegura que también hay muchos vídeos que fueron ya borrados por parte de pepe y teo en donde se ve el acoso y el bullying que él constantemente recibía vídeos donde le agarraban pene por encima del pantalón en el vídeo mario cuenta cómo fue juzgado maltratado y buleado sólo por el hecho de salir con la divasa en una amistad nueva que ellos estaban manteniendo según cuenta pepe se puso como que muy bravo y celoso al mismo tiempo de que mario anduviese con la divasa porque según él declara dice que pepe le tenía un odio enorme al influencer venezolano que hubo muchas muestras de xenofobia que le llamaban de portada que le ponían muchos nombres y que siempre trataban de tirar lechurre contó que paco la había confesado en una conversación privada cuando digo paco me refiero a paco del mazo de que pepe lo obligaba a hacer cosas que él no quería con otros chicos como besos y otros tipos de afección de este mismo estilo contó que un día mientras él limpiaba la habitación donde él se estaba quedando en casa de la divasa por unas pequeñas vacaciones que fue a tener con ellos en el lugar donde ellos se encontraban viviendo que jose el amigo de la divasa lo grabó cuando él limpiaba la habitación y lo subió a internet lo hizo público y que eso sirvió para que él recibiera muchísimo bullying risas y maltratos por parte de pepe y que incluso hasta paco del mazo también se burló de él algo que él no entendía porque dice que cómo puede ser posible que la noche anterior prácticamente paco del mazo le está escribiendo diciendo que está de su lado que se siente mal y que él también ha sido víctima y entonces al otro día se une al tren del bufe él denunció haber sido por mucho tiempo incluso hasta estos momentos víctima de ciberbullying recibido por parte de seguidores que pepe enviaba a que le dejaran odio en sus redes sociales que incluso eso llegó a afectar hasta contratos profesionales que él tenía porque a veces algunas marcas se acercaban a él para colaboraciones y era tan horrible todo lo que dejaban en los comentarios gente que estaba provocada por parte de pepe que muchas veces perdía estos trabajos y si no los perdía igual era un dolor de cabeza porque tenía que estar borrando constantemente comentarios súper ofensivos que a estas marcas no les iba a gustar aseguró de que hace ya tiempo atrás él había hecho un vídeo donde él había denunciado todos estos hechos pero que en aquel entonces como al parecer no existía toda esta visibilidad que está recibiendo el acoso hoy en día las personas en vez de tomar bien el contenido más bien los rechazaron le dieron mucho más odio y lo criticaron de aprovecharse de ser un escalador social termina quitando el vídeo porque más que ayudar lo que hizo fue empeorar las cosas también contó que en cierto momento un amigo se le acercó para contarle que en una fiesta pepe estaba vanagloriando se y burlándose de mario y que aseguraba de que lo había logrado cancelar y que gracias a él mario se había quedado sin carrera que él le había destruido la carrera a mario y se sentía orgulloso de eso este influencer incluso lee varias conversaciones privadas que tuvo con pepe específicamente donde él le implora que por favor que el odio pare que él no tiene rencor o que tiene ningún tipo de problemas en su contra que él sencillamente prefiere alejarse y es lo único que le piden reiteradas ocasiones según él va leyendo los textos es que por favor que todo este odio pare ya porque él no lo está llevando bien llega un momento en el que ya pepe le deja hasta de contestar y aquí es donde voy a caer en el tema del por qué ahora que tantos de ustedes se preguntan en línea sobre todo en subir el problema por el cual mario sale ahora para que ustedes entiendan es porque a raíz de toda esta cancelación y todo este explote mediático que ha tenido el caso de las chiquirrucas pepe después de cuatro años en el que básicamente jamás volvió a cruzar una palabra con mario después de esta cancelación de las chiquirrucas pepe le envía un mensaje a mario en el cual supuestamente le viene como que pidiendo perdón por todo lo que le hizo pero mario dice que él no acepta las disculpas porque obviamente él sabe las intenciones de pepe que pepe está haciendo eso como tratando de callar a todas las personas que él quizás pudo haber acosado o abusado en el pasado y entonces él está tratando de enmendar los errores y pensando que quizás pidiendo una disculpa todo se va a solucionar y él dice que en el caso de él esto no soluciona nada que esto no arregla nada que esto más bien empeora todo que como él después de años de ni siquiera preguntarle cómo estaba ahora es que entonces va a reaparecer se va a preocupar por él y le va a escribir un extenso mensaje donde intenta pedir unas disculpas que él cree que están totalmente vacías porque no vienen del corazón sino del miedo como para que no rueden sus cabezas y ese es el por qué mario habla ahora sale ahora y cuenta su versión ahora por el mensaje que pepe le ha enviado no ha habido otro motivo o ninguna razón por debajo esto es por lo cual ahora es que él habla evito que muchas personas dicen que mario no es totalmente víctima en esta situación de todas formas yo creo de que todo el mundo tiene derecho a contar su versión y como mismo mario ha salido a relatar las cosas que él le tocó vivir yo espero que mínimo pues entonces pepe y teo hagan una declaración donde ellos cuenten su versión de la historia su versión de los hechos porque tenemos que escuchar a todos de todas formas mucha gente en el público creen que mario si dice la verdad porque ellos dicen recordar como en muchos vídeos no incluso ya en privado mucha gente dice recordar de mucho contenido que pepe y teo subían donde se veía el constante acoso el bullying el maltrato y como que siempre siendo despectivos con otros creadores ellos han tratado de ir borrando la mayoría de todo ese contenido porque hoy en día quieren tener como que esta presencia en las redes de ser los angelitos buenos de la comunidad hay una ola muy grande de otras personas que también están saliendo en estos momentos sobre todo criticando como muchas drag del ambiente también han sido acosadoras por años yo la verdad lo único que pido es que todo el que ha sido una víctima pueda sanar sus heridas salga y exponga porque eso le va a ayudar mucho también a liberarse porque estas cosas incluso a veces digamos que no quizás sentimos como que nos afectan a diario pero en el subconsciente quizás si están ahí dañando afectando y desestabilizando la psiquis tu salud mental así que todas las personas que han sido víctimas señores aprovechen hablen su verdad cuente en su historia estamos aquí para escucharles porque si ustedes no dan el paso al frente y hablan no hay nada que nosotros podamos hacer por ustedes pero cualquier víctima que salga y exponga con hechos y con verdad porque tampoco es que ahora podemos creer a cualquiera que venga y diga tal cosa porque también hay gente que se aprovecha de estos momentos para querer tirar abajo a otros entonces mientras que haya hechos y haya pruebas entonces pues nada señores den el paso al frente que aquí estamos nosotros para apoyarles espero que este vídeo haya resultado informativo y nada seguiremos entonces contando cómo va desarrollándose todos estos dramas porque la cosa de verdad que está color hormiga brava gracias por mirar y nos vemos en un próximo vídeo adiós